Música 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 Cuando recibas la carta que te escribo Seguramente me vas a comprender Con esta fecha de ti yo me despido Pero te juro que lo hago por tu bien Tu no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mi tu sufras mas Música Desde esta mesa en mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adios Tu eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa en mi cantina favorita Te envío esta carta que yo se te hará sufrir Aunque lo dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz Música 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 Música